Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es jueves 20 de junio de 2019 y estas son las noticias. Inaugura gobernador Marco Mena, polideportivo de Zacatelco. Se invirtieron 19.1 millones de pesos en beneficio de más de 40.000 habitantes. Rinde protesta Eduardo Valiente como secretario de Seguridad Ciudadana. El gobernador Mena lo convoca a continuar con el trabajo en favor de la sociedad tlaxcalpeca. Regresan las noches mágicas de Tlaxcala. ¿Podrá disfrutar de estas proyecciones monumentales el viernes 28 y sábado 29 de junio en Palacio de Gobierno? En los deportes, México golea 3-1 a Canadá y clasifica matemáticamente a la fase final de la Copa Oro. En Información Nacional, presidentes de México y El Salvador se reúnen en Chiapas en el marco del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. Y en el mundo, ONU destaca humildad de los países que acogen a refugiados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Como siempre, le invito a que se quede, a que nos acompañe. Le hemos preparado la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Saludo con muchísimo gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos van escuchando en este momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Un saludo también a todo el mundo que nos sigue de manera simultánea a través de nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con muchísimo gusto recibimos todos y cada uno de sus comentarios. También, mire, cuando son las 8 de la noche con 3 minutos, pongo a su disposición nuestro número en WhatsApp. Sí, el número que usted debe anotar es el 246-133-2157 para que nos haga llegar su reporte ciudadano. Aquel desperfecto, mal servicio público, problemas que tenga usted en su colonia, en su municipio, no los hace usted llegar y aquí nosotros lo canalizamos de manera inmediata a la autoridad correspondiente para que le dé una solución a sus problemas. Así es que esperamos de aquí hasta las 9 de la noche, todas y cada una de sus comunicaciones. ¡Vámonos a las noticias! ¿Qué le parece? Arrancamos porque ya le comentaba hace un momento que el gobernador Marco Mena inauguró en el municipio de Zacatelco un polideportivo, obra donde se invirtieron 19.1 millones de pesos para fortalecer la convivencia familiar. El gobernador Marco Mena inauguró el polideportivo de Zacatelco, obra en la que se invirtieron 19.1 millones de pesos en beneficio de más de 40.000 habitantes de esta demarcación. En la primera sección, el gobernador Mena destacó que este tipo de obras fortalece la convivencia familiar, además de que refleja el compromiso del ayuntamiento de priorizar la atención de las comunidades sin necesidades de la población. Son obras que les van a dar oportunidad de convivir, no solamente como comunidad, sino también como familia. Y eso es muy importante en todos los sentidos. Son obras, además, muy bien hechas y con un atractivo arquitectónico muy bonito. De modo que no solamente hay funcionalidad, sino también una imagen que ayuda a todo el municipio. Marco Mena enfatizó que el gobierno del estado realiza un esfuerzo presupuestal para mantener finanzas balanceadas y al mismo tiempo desarrollar obras como la construcción del nuevo hospital general, la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco y la ampliación del estadio Tlauicole. Ante autoridades municipales, diputados locales y familias beneficiadas, el gobernador Mena reiteró la tendencia positiva que registra Tlaxcala en ámbitos como la generación de empleo formal, donde el último corte del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicó a la entidad como el quinto lugar a nivel nacional en este rubro. Así como está creciendo la industria automotriz, la química, la textil y el turismo, tenemos también tlaxcaltecas que viven momentos muy difíciles. Más o menos 74 mil tlaxcaltecas viven en pobreza extrema. Entonces vamos a poner en marcha un programa para reducir la pobreza extrema al mínimo. El programa se llama Súperate y tiene el propósito de que seamos el Estado con menor pobreza extrema en el país. El alcalde de Zacatelco, Tomás Oreal Barrán, señaló que el trabajo conjunto y la suma de esfuerzos con el gobierno del Estado permitieron que la construcción y equipamiento del polideportivo sea una realidad. Estimado gobernador, agradezco y reconozco las gestiones que ha hecho y seguirá haciendo para seguir construyendo y crecer juntos en beneficio de todos los zacatelquenses. Los habitantes le agradecemos su apoyo para hacer posible este polideportivo. A nombre de los beneficiarios, Sebastián Morales resaltó que el polideportivo les permitirá ocupar su tiempo libre en actividades que favorecen su salud. Que nos dan la oportunidad de evitar problemas sociales y el uso excesivo de internet y redes sociales. Como jóvenes, ya vamos a dejar las quejas de carecer espacios deportivos en nuestra comunidad y ahora seremos constantes participantes en el uso de estas bonitas y nuevas instalaciones. El secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Francisco Javier Romero Aguazzi, detalló que el proyecto se realizó en un terreno de casi media hectárea. Consta de un edificio principal de dos niveles, cuenta con salas y espacios para actividades de capacitación, lúdicas, artísticas, culturales y familiares, donde se podrán practicar deportes como básquetbol, tenis y fútbol de salón en la cancha multifuncional, cuya superficie está cubierta con material antiderrapante. En el exterior se cuenta con teatro al aire libre, una cancha de frontenis, un espacio multifuncional para la práctica de básquetbol, voleibol, fútbol, también con acabado póstico, antiderrapante y gradas, además de un espacio para el popular deporte extremo skate, así como área de juegos infantiles multifuncionales y una jaula para práctica de bateo. Previo al evento, el gobernador Marco Mena recorrió cada área del nuevo polideportivo de Zacatelco. A Anurales, Ahora Noticias. A su arribo a Zacatelco, pobladores dieron muestras de gratitud por las acciones que desarrolla el gobierno del estado a favor de las comunidades. El gobernador Marco Mena fue recibido con gran calidez en Zacatelco, municipio donde entregó un polideportivo que promoverá la práctica de distintas disciplinas, así como realizar actividades recreativas. Desde su arribo a la sección primera, sitio donde se ubica la nueva infraestructura deportiva, Marco Mena recibió muestras de agradecimiento por impulsar obras que unen a todos los sectores de la población. El mariachi acompañó el festejo, pues fue un día de celebración en el que la población abrazó y saludó fraternalmente al gobernador Mena. Su visita a Zacatelco también fue propicia para escuchar peticiones y recibir algunas solicitudes por parte de los habitantes, a quienes se escuchó atentamente. A su vez, el alcalde Tomás Orea Albarrán obsequió al gobernador un chivarrudo artesanía popular de esta comuna. Marco Mena correspondió así en su discurso. Gracias a todas, gracias a todos por esta recepción tan amable, tan cariñosa a Zacatelco, que yo les agradezco de todo corazón. Con información de Adán Morales, ahora noticias. El nuevo polideportivo es un espacio perfecto para el deporte y la convivencia familiar, así lo consideran pobladores de esta región. El nuevo polideportivo de Zacatelco es un espacio que los ciudadanos de la región agradecen y que, por supuesto, les hacía mucha falta. Antes este espacio era solo un terreno baldío y ahora se ha transformado en el sitio perfecto para el deporte y la convivencia familiar, así lo considera Silvia Gutiérrez. Sí, era un terreno baldío y ahorita ya le dieron vista. Se ve muy bonito, a mí me agrada. Espero que a toda la gente le agrade. ¿Qué área le gustó más? Pues toda, la verdad toda me gustó, tanto el centro deportivo, tanto los juegos, la verdad está muy bonito todo. Los jóvenes como Alexis Muñoz fueron los primeros en estrenarlo, pues cuentan con canchas multifuncionales para la práctica de varios deportes. Sí, ya había venido todas las tardes, ya, pues ahora sí que a lo de voleibol, a jugar fútbol, a ver a qué vengo. ¿Ya les hacía falta esta infraestructura? Ya, porque no había tantos lugares deportivos y ahorita con esto pues está muy bien. Para las madres de familia, el polideportivo es un buen espacio para distraerse un poco. María Flores, por ejemplo, acompañará a sus hijos por las tardes para verlos jugar. Es bonito, es una maravilla, la verdad, para más que nada para nuestros nietos y pues los que vengan todavía, los bebés que vengan. Los jóvenes. Jóvenes y pues hasta uno, porque pues ya en la tarde hay que venirse a distraer un poquito. Hay que traer a los niños. Aán Morales, Ahora Noticias. Ocho de la noche con once minutos en Información Nacional. Presidentes de México y El Salvador se reúnen en Chiapas en el marco del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y El Salvador Nayib Bukele, se reunieron en Tapachula, Chiapas en el marco del inicio del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que comenzará con el programa Sembrando Vida, que busca impulsar las actividades productivas y la creación de empleos a fin de reducir el número de inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos. La víspera, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció desde Nueva York que arrancará el programa para los países centroamericanos, en cuyo financiamiento participarán España y Alemania, y se espera que en los próximos días se sumen otras naciones. El Plan de Desarrollo Integral, parte del principio de la migración forzada por cuestiones de pobreza y seguridad, en el que participan también Honduras y Guatemala, contará con el respaldo de Naciones Unidas a través de órganos como su Secretaría General y más de 14 de sus agencias. En el Día Mundial del Refugiado, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, afirmó que las puertas de México están abiertas para los migrantes que deseen quedarse en nuestro país mediante la regulación de su situación. Sánchez Cordero pidió no criminalizar la migración y les pidió a los extranjeros que llegan a México en estas condiciones, entender que no pueden estar en un país de manera irregular. El Pleno Senatorial aprobó la minuta de la Cámara de Diputados, que desincorpora al Consejo de Promoción Turística de México, SADCB, como empresa de participación estatal y ordena su disolución y liquidación. En sesión extraordinaria, con 63 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones, se respaldó esta desincorporación. En el dictamen se menciona que el turismo aporta el 8.7% del PIB y genera de manera directa e indirecta más de 10 millones de empleos. Es la segunda fuente más importante de divisas del país. Alrededor de 7.950 estancias infantiles debieron cerrarse durante la administración anterior por irregularidades. Así lo dijo la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien compareció ante senadores integrantes de la Subcomisión de Estancias Infantiles. Argumentó que, de acuerdo al diagnóstico de la antigua Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, que le fueron entregados al gobierno actual, 950 estancias debieron haberse cerrado, mientras que, según el diagnóstico del DIF, debieron ser 7.000. Estamos de regreso y este jueves, Eduardo Valiente Hernández rindió protesta como secretario de Seguridad Ciudadana. El gobernador, el gobernador Marco Mena, lo convocó a seguir trabajando a favor de los tlaxcaltecas. En uso de las facultades que le confiere la ley, el gobernador Marco Mena tomó protesta a Eduardo Valiente Hernández como secretario de Seguridad Ciudadana, a quien convocó a continuar con el trabajo en favor de la ciudadanía tlaxcalteca. ¿Protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de la República, la particular del Estado y las leyes que de una u otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario de Seguridad Ciudadana, mirando en todo por el bien y prosperidad de la entidad? Sí, protesto. De no hacerlo así, que el pueblo se lo demande. En su oportunidad, Eduardo Valiente reiteró su compromiso de reforzar las acciones operativas para mantener la estadística nacional que ubica Tlaxcala como una de las entidades más seguras del país. Esta estrategia tiene que ver con la flexibilidad que da la posibilidad de hacer cambios de acuerdo a la propia dinámica delincuencial que se vaya presentando. Y hemos ido avanzando poco a poco en el cumplimiento de una serie de metas. La proximidad social será uno de los ejes más importantes de la Secretaría, pues los ciudadanos estarán al centro de toda decisión. Poner al centro de las labores de seguridad al ciudadano mismo, fortalecer las acciones de proximidad social, estar cada vez más cerca del ciudadano, pedir su participación incluso de manera personal o a través de las diferentes organizaciones de la sociedad civil que comprometan ambas partes a trabajar de la mano, trabajar juntos. En mayo de este año, el Congreso del Estado avaló una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, iniciativa enviada por el gobernador Mena para crear esta secretaría, instancia que estará a cargo de manera directa del Ejecutivo. Su funcionamiento no implica ningún costo adicional a la hacienda pública, pues se aprovechará la estructura, recursos humanos y materiales existentes para la creación de áreas especializadas que atiendan delitos específicos. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Vamos a conocer lo que está sucediendo alrededor del mundo con las breves internacionales. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, agradeció el apoyo de los países que acogen a refugiados, incluso cuando tienen dificultades económicas y problemas de seguridad. Es un mensaje por el Día Mundial de los Refugiados. Destacó la humanidad de las naciones que reciben a los refugiados, pero lamentó que ese ejemplo no se ha seguido por todos, por lo que pidió acciones para restablecer la integridad del régimen de protección internacional. Corregir lo que haga falta, así reacciona el gobierno de Nicolás Maduro a la llegada del Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En Caracas fue recibida por el canciller venezolano Jorge Arreaza, que anunció la disposición del Ejecutivo a recibir sugerencias y orientación de Bachelet para así poder preservar los derechos humanos de los venezolanos. Bachelet mantuvo cierta cercanía con el régimen de Caracas durante su presidencia. En la reunión, Arreaza comentó el impacto de las sanciones estadounidenses. Según Caracas, las medidas de Washington complican la importación de alimentos, medicinas e insumos hospitalarios, una crisis que el gobierno negó durante meses, pero que se agrava a diario. Entre tanto, llega ayuda desde Rusia, China y a través de Cruz Roja. Cuba tendrá un presidente de la República y un primer ministro en octubre, después de 43 años, y reducirá notablemente los miembros de sus órganos legislativos y ejecutivos. Según un proyecto de ley electoral publicado este jueves, que será votado en julio, la Asamblea Nacional, órgano ejecutivo y legislativo del país, tendrá 21.6% menos de miembros, mientras que el Consejo de Estado, actualmente presidido por Miguel Díaz Canel, principal figura del Poder Ejecutivo, perderá casi una tercera parte de sus miembros. Cuba cambió su estructura de gobierno en 1976, al aprobar su primera constitución socialista, adoptando el denominado Poder Popular, con el que desaparecieron los cargos de presidente de la República y de primer ministro. La Asamblea pasó a ser el principal órgano de gobierno y legislativo del país, que se reúne dos veces al año. El resto del tiempo, el Consejo de Estado asume sus competencias. Cámaras infrarrojas captaron imágenes de una madre panda y su cachorro en una reserva natural de la provincia suroccidental china de Sichuan, donde la cría terminó dañando uno de los equipos. Tres juegos de fotos y un video corto de ambos animales fueron tomados en enero y abril de este año en la reserva natural Huanglong de la prefectura autónoma tibetana de Abba, en Sichuan. En febrero, una de las cámaras tomó fotos de la madre y su pequeño mientras pasaban por allí. La cría regresó y tuvo contacto con la cámara, lo que provocó el fallo del equipo. Con el apoyo de la Coordinación General de Ecología, agrupaciones sociales, ¿reforestarán zonas naturales protegidas o afectadas por incendios forestales en Tlaxcala? Agrupaciones preparan acciones de reforestación en zonas naturales protegidas o afectadas por incendios forestales. A través de redes sociales, convocan a la población a participar en la plantación de árboles donados por la Coordinación General de Ecología y Municipios. El caso de la Asociación Civil El Corazón de Tlaxcala, que por segundo año consecutivo trabaja en la campaña Sembremos un Pulmón Tlaxcala 2019, que tiene como meta superar la del año anterior cuando sembraron 28.800 árboles. Lo estamos haciendo con el respaldo de la Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado y de la Comisión Nacional Forestal del Gobierno Federal, quienes nos están apoyando con la asesoría técnica y la donación de todos los arbolitos. Estamos participando alrededor de 40 organizaciones, somos cerca de 200 voluntarios. Cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es llevar nuestra pala, pico, barreta, guantes, gorras, sombreros, gafas, ropa cómoda. Estamos pidiendo que lleven tenis o botas de montaña, pantalón de mezclilla, playera blanca o verde. Ernesto Antolín Rodríguez es fundador de Rebel Active, un colectivo que durante los últimos tres años han impulsado trabajos a favor del medio ambiente. Para que la reforestación sea exitosa, capacitarán a los voluntarios este próximo 22 y 23 de junio a partir de las 7 de la mañana, con punto de reunión en las escalinatas de los héroes. Una de las primeras acciones será la plantación de tres hectáreas en los héroes de Tepec-Tipac y los Reyes-Quiahuitlán. Es sumamente importante que la sociedad se sume. Siempre tenemos que tener un compromiso. Muchas veces olvidamos la veracidad de las cosas, a veces duele la verdad, pero es necesario que nos unamos, que creemos conciencia de que en realidad solo tenemos un lugar donde vivir. Y si no lo cuidamos, pues mañana no tenemos otro lugar donde estar y habitar. El registro de las personas interesadas se puede hacer directamente en las redes sociales de El Corazón de Tlaxcala y Rebel Active Training Club, o a los números telefónicos 246-158-4000 y 246-110-0162. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. Ocho de la noche con 24 minutos. Mire, el próximo 30 de junio en Tetla de la Solidaridad se realizará una jornada de limpieza, al menos en 100 vialidades. Este próximo 30 de junio a las 8 de la mañana, el Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad realizará una jornada de limpieza denominada Tetla Limpia con la Fuerza del Cambio. El Coordinador de Fomento Agropecuario y Ecología, Sergio Manuel Moreno Yrigoyen, explicó la dinámica prevista para levantar basura en distintas calles de la comuna. El objetivo es limpiar el mayor número de calles posible en un mismo momento, empezando a las 8 de la mañana del día 30, lo repito, pues hacerles la cordial invitación para que nos sumemos, ya que entendemos que es un proyecto en el cual se necesita de la ciudadanía, no solamente del gobierno municipal como tal. En esta jornada, personal de la presidencia municipal también participará. Cada uno de ellos inscribirá su calle para así poder limpiar simultáneamente más de 100 vialidades de las 12 comunidades de Tetla. Se hace la invitación para que los ciudadanos en general, asociaciones civiles, grupos de fútbol o de algún deporte quieran apoyarnos y unirse a esta jornada, pues serán muy bienvenidos. Esta actividad busca realizarse cada mes, por lo que la población debe ser más participativa. Si bien se ha trabajado no solo esta jornada, diferentes jornadas, diferentes eventos en los cuales se pide la aportación de los ciudadanos, la participación, su colaboración, son muy pocos. La verdad los invito a que tengamos conciencia y que participemos. La Coordinación de Fomento Agropecuario y Ecología Municipal distribuirá bolsas de basura y guantes, además, instalará puestos de hidratación para todos los participantes. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Las autoridades de San Pablo del Monte se declaran listas para atender cualquier contingencia ante la presente temporada de lluvias. Para esta temporada de lluvias, la Dirección de Protección Civil del Municipio de San Pablo del Monte se dijo preparada para atender cualquier posible eventualidad. El director José Calvario Acocal informó al respecto. Estamos realizando el programa de protección civil para la temporada de lluvia 2019. Este programa lo estamos realizando y va a ser entregado a Protección Civil del Estado, donde el programa es claro que tenemos que detectar nuestras zonas como que de riesgo o peligro para esta temporada. Tenemos el atlas de riesgo también, en el cual nosotros está identificado si podemos tener a lo mejor inundación de deslaves o derrumbes. Indicó que se realizan trabajos de desasolve y mantenimiento en los registros de la red de drenaje para evitar inundaciones. Además, dijo que como parte del trabajo conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil se tiene listo un refugio temporal que podrá ser utilizado ante alguna emergencia. Está atrás de la presidencia, que es la Casa del Agua, donde contamos ahí con ocho baños, contamos con colchonetas, cobijas y habitaciones. Exhortó a la ciudadanía a evitar arrojar basura a la vía pública y mantenerse pendiente de la información oficial en caso de alguna contingencia. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. En Tlaxcala, algunos productores han mejorado sus cosechas con injertos frutales. ¿Quiere usted saber más sobre esta técnica? Le invito a conocer a Rodolfo Bernardo Muñoz, quien comparte su experiencia en Espacio Vital. Hace 45 años, Rodolfo Bernardo Muñoz Pérez se inició como fruticultor en el huerto de su familia en Belén, Atsitsimititlán, en el municipio de San Pablo, Apetatitlán. Su gusto por la naturaleza y particularmente por las frutas lo han motivado a lo largo de su vida a capacitarse. Hoy, comparte estos conocimientos con productores del estado de Tlaxcala para que tengan una mejor cosecha a través de injertos frutales. Un injerto, pues no es otra cosa más que juntar dos partes de árboles diferentes para que crezcan como una sola planta. Tiene sus razones, en algunos casos es fundamental, en otros puede ser opcional. La principal es reproducir las características de una planta que produce buena calidad de frutos y en abundancia. Esa sería la principal, pero también hay otras razones por las que se injerta. Otra de ellas, por ejemplo, es poder utilizar porta injertos, es decir, la parte que constituye la raíz y el tallo del árbol que sean resistentes, de plantas que son resistentes a condiciones adversas del suelo. A través de esta actividad, Don Rodolfo tiene árboles injertados de distintos frutos y con su vasta experiencia cuenta que para llevar a cabo este procedimiento hay que conocer cuál es la mejor época para hacerlo y usar las herramientas adecuadas. Para llevar a cabo un injerto frutal, se debe contar con el porta injerto, que es la planta base y la copa que corresponde a la especie que se quiere reproducir. El porta injerto, también llamado pie o raíz, que es lo que está dentro de la tierra y un pedazo de tallo, y sobre de él se coloca la variedad que también se le puede llamar copa y que cuando se injerta se llama púa o yema. ¿Púa o yema? Sí, es lo que se coloca sobre el porta injerto. Entonces, básicamente son dos partes. Ya en huertos muy especializados, por razones también muy específicas, en ocasiones llegan a ser árboles constituidos de tres partes, con dos injertos. Teniendo los árboles seleccionados para ser injertados y los elementos, se puede proceder al mejoramiento de su fruto a través del injerto de yema, el de hendedura y el injerto con vareta. Recomendó que lo mejor para un injerto exitoso es considerar el clima del estado y tener la certeza de que la especie es adaptable al mismo, además de proporcionar el cuidado que requieren las plantas. Con imágenes de Raúl del Razo, Edición, Adrián Vargas, Información, Lorena Temolzin. Ahora, Noticias. Y a propósito del tema, productores de la entidad son beneficiados con créditos, créditos para obtener mayores productos dentro de sus cosechas. El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, hasta la fecha, ha colocado 204 créditos para proyectos del sector primario, confirma el titular Javier Rivera Bonilla. Hoy llevamos 204 colocaciones créditos, que con una cantidad de 9 millones 306 mil 500 mil pesos. Y cuando hablamos, o sea, de agrícolas, es que hablamos para la siembra de maíz, de cebada, de haba, de frijol, de todo lo que es agrícola. Agregó que los proyectos también son de producción frutal como duraznos y manzanas, así como de verduras, entre las que destacan jitomate y tomate. Así mismo, el Fondo Macro, apoya el sector ganadero para fortalecer el desarrollo económico del Estado. Ahí llevamos 82 créditos colocados a la fecha, con 2 millones 574 mil 500 pesos. Resaltó que la tasa de interés anual que se aplica a los empréstitos es del 12%, la más baja del mercado. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y mire, queremos invitarlo para que vaya este fin de semana al cine, y para ello le tenemos 10 pases dobles a las primeras 10 personas que se comuniquen al 46 6 15 47, se lo repito, 46 6 15 47, y vaya a ver la siguiente película. El amor de una mascota puede durar para siempre, aunque muchas veces tenga que superar obstáculos más difíciles que el tiempo. Una perspectiva diferente mostrará qué tan grande es el vínculo entre los humanos y sus amigos caninos. Hay muchas cosas que no sabes de ese perro. No tengo todas las respuestas, pero sé que siempre estamos donde debemos estar. La razón de estar contigo, un nuevo viaje. Funciones, 4 y 7 de la tarde. Domingo, matinee a la una. Lunes, dos por uno. Martes, todos con descuento. El cine se ve en la Sala Miguel en el Ira, en el Jardín Botánico de Tizatlán. Y es momento de ir a la sección deportiva con mi querido Pepe Hernández. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás, amigo? Excelente noche, te saludo con mucho gusto. También a nuestro auditorio que nos sigue en Radio, Facebook, Televisión, ya preparados en esta tercera emisión y en este bloque de Ahora Deportes, amigo, con información muy sobresaliente. Sabemos que estos días hay muchísimo fútbol en competencias internacionales y, por supuesto, la selección mexicana no se puede quedar atrás. Oye, por cierto, ¿cómo viste a la selección la noche de ayer? Mi querido Mario, justamente ayer en este espacio contigo hablábamos de que iba a ser un partido bastante vibrante, que el canadón le iba a exigir a la selección mexicana, pero que iba a ganar sin duda el cuadro tricolor. Y así fue, se presentó un partido con muchas llegadas por ambos lados, sobre todo de la selección mexicana, aunque cuando cae el primer gol para su favor, bueno, pues llega una confianza excesiva que hizo que los de Canadá buscara en el marco, les hicieran daño por parte de Cavallini, pero bueno, la selección mexicana tiene jugadores buenísimos, como lo son Andrés Guardado, Raúl Jiménez, Alexis Vega, este juvenil, y con ellos sacaron la casta y ganaron 3 por 1. Siguen con buen paso, mi querido Mario. Entonces, por lo que entiendo, mi querido Pepe, sí te gustó el desempeño de la selección. A mí me gustó sobre todo, Mario, ¿sabes por qué? De todos estos partidos que ha tenido, tanto de Copa como de partidos de preparación, nunca había existido un equipo que se le echara atrás a la selección mexicana. Siempre le abrían los espacios, eran equipos que iban a atacar y por ello ellos también conseguían anotaciones. En esta ocasión, literal, Canadá el primer tiempo se echó para atrás y tuvo que buscar algunas maneras de hacerle daño y lo lograron. Eso habla de que en equipos que se abren a la selección mexicana pueden hacer daño y equipos, digamos la palabra, ratoneros que se echen para atrás, también la selección mexicana tiene variantes para buscar gol. Perfecto, pues ahí la lleva, ¿no? Ahí la lleva la selección y ojalá y siga así. Así es, mi querido Mario. ¿Qué te parece si vamos con la información al respecto? Adelante, Pepe. Claro que sí, Mario Vittorio, pues vamos a arrancar ahora deportes. La selección mexicana sigue con paso perfecto en esta era del Tata Martino. Ya son seis triunfos consecutivos y bueno, pues la verdad es que solamente le faltan tres para igualar la marca de Juan Carlos Osorio, que tuvo nueve victorias consecutivas en su mandato. Aquí le presentamos lo más importante del partido contra Canadá. La selección mexicana mantiene el paso perfecto con Gerardo Martino y en la Copa Oro 2019, luego de imponerse por 3 a 1 a su similar de Canadá en actividad del Grupo A. Roberto Alvarado abrió el marcador al minuto 40 y Andrés Guardado con un doblete a los minutos 54 y 77 cerró la victoria tricolor. Lucas Cavallini recortó distancias al 75. Con este resultado, México está prácticamente en la siguiente ronda de la Copa Oro. Al sumar seis unidades, Canadá se queda con tres puntos. Vamos rápidamente a la información de lo que sucede aquí en Tlaxcala, sobre todo de una disciplina que está creciendo muchísimo, que es el frisbee o también conocido como el disco volador. Hay competencias en donde una delegación tlaxcaltica nos va a representar en próximas fechas. Y aquí le presentamos la información completa. La selección nacional mixta de última y frisbee, que asistirá al Campeonato Mundial Sud-24 en Alemania el mes próximo, realizó en Tlaxcala la última concentración de cara a este compromiso. Fue el Centro Regional de Alto Rendimiento de Tetla, la sede de la preparación, que contempló aspectos técnicos, físicos y tácticos, con el fin de llegar en inmejorables condiciones al compromiso teutón. Miguel Vargas Soto, presidente de la asociación y seleccionado, habló de la experiencia que ha dejado este proceso. Pues con mucho ánimo, demasiada concentración, hay que prepararse para poder obtener resultados, desde los personales hasta los grupales, y sí hay que llevar siempre, pues mucho el orgullo de ser representante de la nación. Daniel Guarnero se integra por primera vez al representativo tricolor, ha disfrutado cada una de las concentraciones efectuadas en Querétaro, Estado de México y en su tierra natal. Él habló de las expectativas que tiene en la competencia venidera. La verdad, nos han dicho muchas expectativas, y nos han dicho desde los coaches que somos una de las selecciones, por así decirlo, más rápidas y más altas que ha tenido México, entonces tenemos expectativas altas de romper el récord de partidos ganados de una selección mexicana. La selección está integrada por jugadores y jugadoras de Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro y Tlaxcala. En otros temas, sin duda, hay tlaxaltecas, a los cuales no hay que quitarles el ojo de encima, sobre todo porque pueden representar muy bien a Tlaxcala en sus disciplinas. Este es el caso del atleta Leonardo de Jesús, tuvimos la oportunidad de platicar con él. Los micrófonos de Ahora Deportes y temas muy interesantes nos comparten en la siguiente charla. Ser convocado para asistir a los Juegos Panamericanos de Lima en Perú es el deseo del atleta paralímpico Leonardo de Jesús Pérez Juárez. Después de asistir al Grand Prix de Paratletismo en Arizona, Estados Unidos, el Tlaxcalteca está a la espera de los resultados oficiales. Bueno, esta competencia la hicimos en Arizona, en Estados Unidos. Ahí buscamos la marca, la prueba de 1500 y bueno, se dio el resultado y ahora ya estamos nada más en espera de oficialmente que salga por parte de Conade, donde ya estamos en la lista desde la selección. Su prueba máster es la de 1500 metros planos. En el clasificatorio obtuvo un tiempo de 3.55, tres segundos debajo de la marca requerida. No obstante, existen otras pruebas que quiere mejorar. Estoy corriendo en tres pruebas, que sea 100 metros planos, 400 y 1500. Bueno, en ambas he quedado muy cerca. De hecho, 100 metros planos es una carrera un poco difícil para mí ya que la velocidad no es mucho lo mío, sino un poco más de medio fondo. Entonces, pues sí, bueno, 1500 me siento cómodo corriendo, aunque es una carrera de mucha estrategia, hay que irnos cuidando mucho de los rivales. A la espera de los resultados, Leonardo se encuentra participando en carreras regionales a fin de mantener su nivel competitivo. Pues mi querido Mario Vitorio, hasta aquí la información en Ahora Deportes. Nos estamos saludando el día de mañana en punto de las 7.45 horas en la primera emisión de Ahora Noticias. Perfecto, Pepe. Descansa, amigo. Nos encontramos mañana. Gracias. Ya, mañana es viernes, Pepe. Claro que sí, mi amigo Mario. Estaremos muy pendientes de las actividades deportivas. Que tengas una excelente noche. Gracias, Pepe. Buenas noches. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Anote usted el siguiente número, porque a través de este número, a través de sus mensajes por WhatsApp, nos hace llegar sus comentarios, pero sobre todo su reporte ciudadano. Es el 246-133-2157. Se lo repito, 246-133-2157. Y ahí, con muchísimo gusto, estamos para servirle. Y rápidamente aprovecho, porque mire, ya llegaron saluditos de manera inmediata. Nos dicen, saludos a todo el equipo de Ahora Noticias, también para la familia Ortega Verrucos de Papalotla. Una felicitación a los docentes del plantel 31 del CECITE, ubicado en Papalotla, por haber realizado una excelente graduación. Un saludo para Ayometzi, Garza y Parateri, sus hijos Víctor y Mitzi. Los vemos a diario en San Francisco, Tetlanocan. Saludos a los del puesto de frutas de la colonia Los Volcanes, en el municipio de Tlaxcala, que todas las noches ven el noticiero. Oiga, de veras he tenido la oportunidad de saludar a estos amigos del puesto de frutas y verduras aquí en los volcanes y siempre, siempre, mire, hay retroalimentación y nos dicen que nos ven todas las noches. Muchísimas gracias. Un saludo a la familia Antonio León de parte de Roberto, que nos ven en la Loma Xicotencatlú. Vamos a más información local. Ponga usted atención, porque para el próximo viernes 28 y sábado 29 de junio, regresan las noches mágicas de Tlaxcala. Se trata de proyecciones monumentales sobre la historia de Tlaxcala, que podrá usted disfrutar al interior del Palacio de Gobierno. Se aproxima el tercer fin de semana para disfrutar de las noches mágicas de Tlaxcala, que permiten conocer hechos históricos de lo sucedido hace 500 años durante el encuentro de dos culturas. Será el viernes 28 y sábado 29 de junio cuando se realice la proyección monumental de un videomapping en Palacio de Gobierno, en cuatro horarios, 20.10, 20.50, 21.30 y 22.10 horas. Con estas proyecciones monumentales, el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Encuentro de Dos Culturas, busca reforzar la identidad de los tlaxcaltecas al destacar el importante papel del Estado en el surgimiento de lo que hoy es México. Es importante destacar que el acceso es limitado a 200 personas por función, por lo que el público interesado debe de asistir con anticipación para sumarse a los miles de personas que han asistido y disfrutado de este espectáculo. Previo a la proyección, las familias disfrutan de una explicación sobre los murales de Desiderio Hernández Ochitiotzin, donde está plasmada la historia de Tlaxcala y la participación de sus cuatro señoríos en la alianza entre tlaxcaltecas y españoles. Además, también podrá disfrutar de actividades culturales y artísticas. En los meses siguientes, las funciones serán el 26 y 27 de julio, así como 30 y 31 de agosto. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin. Y mire, decenas de tlaxcaltecas participaron en la celebración del Jueves de Corpus Christi, también conocido como el Día de los Panzones, las Mulas y los Manueles. Si conoce usted a uno, salúdelo. Este jueves se celebró el Día de Corpus Christi, fecha en que la Iglesia Católica recuerda 60 días después del Domingo de Resurrección, la institución de la Eucaristía, que tuvo lugar el Jueves Santo durante la Última Cena. El vicario de la parroquia de Santiago Tetla, José Ángel Gutiérrez Luna, habló de esta celebración. Es una solemnidad que instituye Jesús desde que celebra la Última Cena con sus apóstoles. Es un momento en el que se da este evento salvífico, como lo marca el Evangelio de Lucas 22-19, Lucas 9-11-17, con la multiplicación de los panes, 1 Corintios 11-23-26. Son momentos en los cuales Jesús instituye la Sagrada Eucaristía como memorial para que nosotros alcancemos la salvación. Este día también es conocido como Día de las Mulas. El nombre se deriva de la historia de un hombre llamado Ignacio que tenía dudas sobre su vocación sacerdotal. Un jueves de Corpus le pidió a Jesús que le enviara una señal, diciendo, si aquí estuviera presente Dios, hasta las mulas se arrodillarían. Acto seguido, su mulita se inclinó y el hombre lo interpretó como una clara manifestación. El vicario José Ángel Gutiérrez afirmó que en estos tiempos de incertidumbre, la fe es un faro de luz para muchas y muchos. Más en este tiempo de persecución, de violencia, de situación complicada para la humanidad, pues es luz, luz para nuestros pasos, es alimento para los tristes, fortaleza para los débiles. Así lo dijo, cuando instituyó este sacramento, que él nos iba a fortalecer y él nos iba a dar vida en plenitud. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. La comunidad de San Ambrosio Techeantla, del municipio de Panotla, fue la sede del noveno campeonato de juegos autóctonos, donde participaron cerca de 200 estudiantes de nivel primaria. Cerca de 200 estudiantes participan en el noveno campeonato de juegos autóctonos a nivel primaria, que en esta ocasión tuvo como sede la comunidad de San Ambrosio Techeantla, del municipio de Panotla. Los competidores participan en cuatro juegos diferentes, detalló la supervisora de la Zona 1 de Educación Física de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Guadalupe Moreno López. Rescatar los juegos y las tradiciones de nuestro país, de México, de Tlaxcala, y que los niños las conozcan y las practiquen. Por un lado, este encuentro es de destreza mental, a ellos les sirve mucho su rendimiento escolar, porque son juegos donde se ocupa la estrategia, la reflexión, el análisis, todo eso les sirve para las matemáticas, y también hay convivencia entre los compañeros. El docente de Educación Física, Melitón García Mendoza, también destacó los beneficios de estos juegos. Es muy importante porque descubrimos que con los alumnos se relajan, pasan un tiempo agradable, les gusta, además de rescatar costumbres y tradiciones de nuestro país, es parte de la interculturalidad que incluso nos maneja el programa de Educación Física. Montserrat Zambrano Salazar, quien practica chilillo, y Alexandra Jiménez Islas, quien juega a Romaña, ambas prácticas originarias de Chihuahua, nos compartieron por qué les gusta participar en estos torneos. Me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque en el chilillo hay que pensar, y pues eso me ayuda en mis materias, igual entonces pues me sirve mucho. Me ha dejado muchísimo orgullo, me ha dejado diferentes aprendizajes, porque a la vez voy aprendiendo más y más. Estrategias, diferentes números en romano, maya, y así, etc. A la vez convivir con compañeros. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y vamos rápidamente a las breves de la seguridad en Tlaxcala. Continuando con acciones contra la impunidad, oficiales de la Policía de Investigación, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, lograron la captura de Andrés N., quien presuntamente es responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de un hombre en 1998. El sujeto fue puesto a disposición ante la autoridad judicial, es investigado por los hechos ocurridos en el municipio de Zacatelco en octubre de 1998, toda vez que por problemas personales y luego de sostener una riña con la víctima de nombre Nazario N., le disparó con un arma de fuego, causándole la muerte. De esta manera, oficiales de la Procuraduría establecieron diferentes líneas de investigación que permitieron establecer la identidad del presunto responsable, quien ya se encuentra en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala. La intervención y reacción de los oficiales de la Policía de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado permitieron ubicar y recuperar un vehículo que fue robado horas antes de su localización. Esta acción se concretó luego de que los investigadores fueran informados a través del Servicio de Emergencias 911 del robo de una unidad marca Nissan tipo NP300 Freunter, color blanco, con caja seca y placas del Estado de Morelos, la cual se ausentó de su ruta en la carretera México-Veracruz. Con esta información, los oficiales realizaron las diligencias correspondientes y horas más tarde, al circular sobre San Marcos, Guaquilpan, perteneciente al municipio de Calpulalpan, localizaron una unidad mal estacionada que coincidía con las características del vehículo robado. Al cotejar información, confirmaron que se trataba de la misma unidad reportada como hortada horas atrás, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la gente del Ministerio Público de la Mesa Especializada en robo de vehículos y transporte en carretera para los trámites correspondientes y para su posterior devolución. Y vamos, ¿qué le parece a su reporte, Ciudadanos? Muchísimas gracias de antemano por su confianza. Nos dicen, Ciudadanos, por supuesto, solicitan a las autoridades competentes de Ocotlán del municipio de Tlaxcala apliquen las acciones de limpieza y desasolve en el drenaje de la colonia El Mirador, ya que en la presente temporada de lluvias hay viviendas que se inundan, sobre todo en la calle Abelardo Rodríguez. La profesora Julia Quirós comenta que la calle Emilio Sánchez Piedras, que se ubica a un costado del mercado municipal de Tlaxcala, está deteriorada. Pide a las autoridades municipales su reparación inmediata. Reportan que en la primera sección de Coajumulco, las lámparas del alumbrado público presentan daños. Piden a la intervención de la autoridad municipal. Solicitan a las autoridades de Huamantla restablezcan el suministro de agua potable en la colonia Cuauhtémoc. Dicen excelente noticiero. Muchísimas gracias. Nos comenta Miguel Telles. Reportan que en la calle Álvaro Obregón de la comunidad de los Reyes, Kihuitzlán, municipio de Totolac, lleva alrededor de tres meses sin alumbrado público y es un riesgo para aquellos que transitan por esta avenida. Piden la intervención de la presidencia de comunidad así como del municipio. Y rápidamente antes de despedirnos nos quedan segunditos en nuestra página en Facebook. Saludo con muchísimo gusto a Karen Silva Moreno, a Cori Ángel, que siempre, siempre están pendientes de este espacio informativo. Cori Ángel además manda saludos a Zoe y a Zahir allá en Apisaco. Segunditos antes para que den las nueve de la noche. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Les recuerdo que mañana a partir de las ocho de la noche lo esperamos con mucha más información en la tercera emisión de Ahora Noticias. A nombre de todo el equipo que descanse, que tenga muy buena noche. a la tercera emisión de las noches de la noche. Gracias.